Arrancamos una temporada espectacular en los ambientes de pesca de Bariloche. Nosotros pertenecemos al cuerpo de guardapesca de zona andina y nuestra tarea es controlar, fiscalizar y educar a las personas que practican este deporte en la zona. Bien, hablábamos de vedas. Vedas o condiciones en determinados lugares para la pesca, ¿verdad? Sí, tenemos algunas condiciones o restricciones. Por ejemplo, en el río Limay, este año ya se implementó la tabla hidrográfica de Prefectura Naval que eso habilita el horario de pesca diurno. ¿Cuándo comienza? ¿En qué horario? ¿Y en qué horario termina? Porque era un momento conflictivo y depende del punto de vista de cada pescador. Así que ya con esa tabla se puede respetar. Y bueno, recuerden también de usar anzuelos sin rebarba en la primera zona del Limay, generalmente para los pescadores con mosca. Y bueno, después del rincón chico para abajo están permitidas las dos modalidades. Spinning y mosca y siempre sin carnada. El tarrito es una modalidad permitida sin carnada, con el señuelo artificial. Y por supuesto, con permiso. Exactamente, sí. Les recordamos que el permiso es personal. Cada pescador debe contar con su permiso. Tiene la posibilidad de que sea diario, semanal o por toda la temporada. Y no olvidárselo en su casa. O muchas veces los pescadores salen a caminar y dejan el permiso en el auto y cuando nosotros vamos a controlarlo no lo tienen encima. Entonces bueno, es un problema. Después bueno, también recordarles el tema de la basura, todos los que lleven que vuelva a su casa, el fuego, hacer fuego en lugares habilitados. Y bueno, desearles una muy buena temporada de pesca. ¡Gracias!